un gran saludo amigos rescatadores y bienvenidos nuevamente hace un tiempo construí una plegadora o dobladora de chapas que diseñé y como todo se puede mejorar hoy te enseñaré a construir una versión mejorada de la anterior comencé llevando la lista de las piezas que necesito a un taller de corte allí el amigo jonathan a quien envió un gran saludo se encargó de cortar cada pieza que estaba en la lista el precio que pagué por las piezas fueron 660 mil pesos colombianos aproximadamente unos 160 dólares al millón ya con todas las piezas cortadas y limpias vamos a comenzar la construcción de esta herramienta que no puede faltar en el taller y sin más que decir vamos a comenzar lo primero que haremos es asignar la letra que corresponde a cada pieza según el plan en este lugar encuentras el nombre de cada pieza y la cantidad y aquí la letra que le corresponde la lista detallada de las piezas a cortar los moldes que necesitas y hasta los tornillos a usar los consigues en mi blog en archivo pdf te dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario empezamos con la pieza de y necesitamos hacer este corte a la pieza en este caso son dos piezas el plan nos muestra que debemos marcar 4 centímetros y 5.8 centímetros para poder realizar este corte colocamos la pieza cortada sobre la otra y cortamos también de esta forma las piezas quedarán exactamente iguales una vez cortadas las colocamos de forma vertical con algunas escuadras para luego poner la pieza t de 80 centímetros en su lugar fijamos con escuadras y soldamos ahora colocamos la pieza S como se muestra y seguimos con una de las piezas P y damos la vuelta a la base para terminar de soldar vamos ahora con las piezas N marcamos un centímetro de cada lado y perforamos con broca de tres octavos con las piezas O completamos la base fijamos como se muestra y soldamos para la bisagra usé un pasador de pistón de carro de 2,6 centímetros externo la mitad de este serían 1,3 centímetros y marcamos aquí para luego marcar también 2 centímetros y cortamos cada una de las piezas está diseñada para funcionar con las medidas indicadas en los planos cuida mucho hasta los milímetros al realizar los cortes cortamos dos trozos de 2 centímetros al pasador y con ellos realizaremos las bisagras para la hoja móvil con las piezas A y P realizamos ahora la hoja móvil trazamos una línea de 6,5 centímetros en uno de los lados sujetamos con escuadra y soldamos en el centro ahora debemos fijar los lados para que no se doblen y seguimos soldando vamos a realizar ahora un corte en la parte más larga de la pieza de 1,5 x 1,5 centímetros necesitaremos también dos pasadores de acero como este de 15 milímetros de grosor en la dobladora hacia arriba colocamos la hoja móvil y la sujetamos como una cuadra colocamos el centro del pasador en la unión de las piezas para luego marcar como se muestra ahora trazamos una línea en la marca y marcamos a 3 centímetros para luego cortar por allí es recomendable usar el electrodo 7013 para este tipo de soldadura ahora cortaremos 6 milímetros y 3 centímetros a la base colocamos dos separadores de 1 milímetro y sujetamos para proceder a soldar la bisagra la lista detallada de las piezas a cortar los moldes que necesitas y hasta los tornillos a usar los consigues en mi blog en archivo pd te dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario y con las piezas C comenzamos el armado de la parte superior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los tensores los cortamos a la medida del plano y los armamos como muestro acá tornillos grado 8 de una y media pulgada con tuerca de seguridad soldamos los tubos y colocamos un tensor en cada lado de la dobladora vamos ahora con las piezas J y K a estas piezas le vamos a biselar las puntas como se muestra para soldar allí las piezas H marcamos 1,5 centímetros para trazar una línea y luego marcamos 12, 12, 13, 13 y buscamos el centro y luego de la ropa despegar y ya está 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 marcamos un centímetro y trazamos una línea que usaremos como guía para realizar el filo de la cuchilla vamos a marcar ahora la cuchilla según las medidas que nos da el plano esto nos permitirá separarlas y combinarlas para realizar diferentes dobleces marcamos para perforar los diferentes agujeros que servirán para sujetar las cuchillas a la dobladora y cortamos por las marcas armamos con tornillos de media pulgada de grosor y una y media pulgada de largo y terminamos el armado colocando los tensores de cierre que serían las piezas G y y y y y y y y ¡Gracias! Un poco de pintura y listo. Un poco de pintura y listo. Un poco de pintura y listo. Un poco de pintura y listo.